Y bueno, nosotros vamos a representar a Argentina y sobre cómo nos tratan los medios acá y porque a veces hay discriminación de los pibes de la villa y en la villa no somos todo el chorro y a nosotros nos vamos a África bien ahí para pasar la pava, ¿no? ¡Gracias! 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 ¿Qué es el siguiente, ¿no? No, 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 no. Pero la simulidad es un quemazo.